El compañero me mencionó que tal vez podían ser las tres. Porque hay bastantes puntos ahí. No, pero los demás son tejidos. Apical, anterior, posterior. El bronquio nomás. Este sería apical, anterior, posterior. No, no, no. No, este es anterior. A ver. Es que sería anterior, por ejemplo, este. Claro, este es el anterior. Este. ¿Ya? No, el apical es el rojo. Y este es el posterior. No, lo que pasa es que, acuérdense que no es un solo bronquio que va a terminar así. Sino que se va dividiendo así. Lo que salga del bronquio es lo que tiene que contar. Lo que sale exactamente. ¿Todo esto sería por ejemplo apical? ¿O solamente? Claro, el apical tendría que ser todo. El anterior y el posterior. El posterior desde que sale. Ahora, todos estos tejidos hay que limpiarlos porque todavía hay otro tejido ahí. ¿Y el lateral y el medial? A ver, acá en el otro. Este de acá, lateral. Por ejemplo, ¿no? Ya, este es lateral y este es medial. ¿Y en esta parte cuál sería el anterior? A ver, medial, déjame contar, medial, levanta este, antero, lateral. No, este es medial, antero, latero y posterior, ¿hay otro ahí? Ese sería el apical, el superior. Y que a veces de repente no está todo, pues está cortado, está roto, ¿no? No, 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 no.